¡Inspector Geek! Alguna gente se pregunta por qué no tengo ningún juego de Sonic en mi top 100 de videojuegos favoritos, o inclusive por qué casi nunca menciono a Sonic en absoluto. Bueno, la respuesta a eso es sencilla. Fuera de los primeros dos juegos de Sonic, nunca volví a jugar un juego de Sonic en más de 15 años. ¿En serio? ¿Ni uno solo? Así es, ni uno solo. La razón es simple. Nunca pude jugar ninguna consola de Sega a excepción del Dreamcast, que fue la única consola que sí jugué varios juegos. Y es que por mi casa nadie tenía consolas de Sega cuando era niño. Todos tenían consolas de Nintendo. Ya fuera Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy o lo que sea, Nintendo dominaba el mercado a menos en donde yo vivía. Y jamás vi una consola de Sega en persona. Incluso cuando jugué Dreamcast, nunca jugué un Sonic, sino otros juegos como Shenmue, Street Fighter 3 o Resident Evil Code Veronica. Y se preguntarán entonces, ¿cómo fue que jugué los dos primeros juegos de Sonic? Pues bien, en aquel tiempo era usual estrenar los videojuegos nuevos en salas de Arcadia, al igual que los juegos tenían su propia versión de Arcadia. Y fue así como jugué a Sonic en estas maquinitas. Aunque claro, empecé a jugar Sega tiempo después gracias a un amigo que no quiero decir cómo se llama, pero su nombre comienza con E. Bueno, en aquel tiempo Sonic era un juegazo sin duda, pero había muchos otros juegos que también lo eran. Por eso nunca le presté mucha atención. Además, mi problema con Sonic es que nunca supe cuál era el objetivo del juego. Sabía que tenía que llegar del punto A al punto B, pero tenía dudas sobre por qué tenía que recolectar esos aritos dorados, o por qué había tantas rutas. Algo tan sencillo como eso me confundía bastante. De hecho, hace pocos meses lo bajé para jugarlos en la consola virtual de PlayStation 3, y aún todos estos años después, seguía confundido. Pasaron los años, y fui escuchando de Sonic ocasionalmente. Me enteré que tenía juegos grandiosos como los juegos de Dreamcast. Poco a poco vi que se volvió un fenómeno en DeviantArt, y seguía manteniendo su digna posición como la mascota de Sega. Pero había un detalle que me hacía este juego que no me llamara la atención. Los personajes secundarios. Saben que no me gustan las historias complicadas en juegos que no necesitan estas historias. Y con Sonic siempre manejo mucho el saber que tenía una historia bastante desarrollada con personajes, los cuales tan solo por su diseño y personalidad genérica, no me interesaban. No se confundan, Sonic es cool, y su diseño y actitud se me hacen de lujo. Pero encontrarle una historia más compleja en verdad nunca le vi la necesidad, a pesar de que entiendo el por qué la tiene. Digamos que era la manera de mostrar una mascota diferente a lo que tenían las mascotas de Nintendo. Pero sin duda siempre quise jugar los juegos, ya que estaba seguro que de alguna u otra manera me perdía de algo bueno. Y peor para mi experiencia, fue que tiempo después jugué Sonic Unleashed. Y créanme, eso no terminó en una buena experiencia. Así que cuando llegó Sonic Generations, decidí darle la oportunidad por fin a jugar un buen Sonic 3D. Y mi respuesta fue la siguiente. ¡Oh por Dios! ¿De qué me había perdido toda la vida? ¡Este juego es genial! Son pocos los juegos que me hacen sonreír todo el tiempo que los juego. Y sin duda alguna, Sonic Generations se ha ganado un lugar como ellos. Sonic Generations es el videojuego perfecto para gente como yo, que ha perdido mucho de los otros Sonics, o que nunca ha jugado un Sonic en su vida. Es el videojuego perfecto para saltar y entender lo que significa Sonic, todo en un paquete perfectamente bien logrado. La historia ha sido reducida al mínimo, y un niño de Kinder podría entenderla perfectamente. Los personajes secundarios han sido puestos en su lugar, y están solo para ayudarte a avanzar en lugar de distraerte con la historia. Y por fin, después de jugarlo solo unos minutos, comprendo para qué son los aros. Inspector, cualquier idiota se daba cuenta que los aros eran complementarios, y el único objetivo era llegar al final. Lo sé, perdón por ser tan idiota, pero por alguna razón eso me confundía. En pocas palabras, quitaron todo lo que me impedía disfrutar un Sonic, y me pusieron todo en bandeja de plata para disfrutar por fin completamente de un juego, de este erizo azul en sus dos iteraciones. En este juego tienes el control de dos Sonics, el Sonic clásico donde juegas en la vista 2D, y el Sonic actual donde tu vista cambia a 3D la mayor parte del tiempo. Ambas maneras de jugar son geniales, enfatizando un brillante diseño de niveles cuando juegas con Sonic antiguo, y el explosivo e intenso manejo de la velocidad cuando juegas en 3D. Y a pesar de que ambos me gustan casi igual, debo admitir que el manejar a Sonic actual a toda velocidad es una sensación única. Soy gran amante de ser veloz en los videojuegos, y de hecho en todo. Me gusta mucho la habilidad de ser rápido en general, y Sonic no por nada sigue siendo reconocido como el personaje más veloz en los videojuegos. Este juego me hace recordar lo que más me gustaba de los juegos en generaciones más antiguas, lo cual es el hecho de que la intensidad del juego nunca baja, siempre es elevada y emocionante. Tómense un tiempo para pensar en lo diferente que se siente jugar un juego actual con todas sus escenas de diálogos que detienen el gameplay, y lo genial que se sentía jugar los juegos del pasado en donde la acción era continua durante todo el juego. Esto último es precisamente lo que causa este juego. Una de las cosas que más me agrada al respecto, es el hecho de que como esta es una versión de aniversario, todas las misiones de este juego son conmemorativas de las mejores misiones en los juegos de Sonic. Entonces prácticamente tenemos una selección de lujo en cuanto a misiones a jugar, porque estamos jugando lo mejor de lo mejor de cada Sonic, pero en un solo juego. Así que las mejores misiones, los mejores diseños de niveles, y en especial lo mejor de la tremenda música que ha caracterizado a un Sonic durante años, está en este juego. Así es, a pesar de no ser fan, me llego a enterar de estos detalles. Créanme que después de acabar el juego, volví a jugar varias misiones de nuevo tan solo por lo increíblemente divertidas que son. Misiones como City Escape son cosas que ningún videojugador debería perderse, se los aseguro. El juego tiene unos cuantos detalles negativos, y a pesar de que son varios, no le quitan el buen sabor de boca que me llevo de este juego. Esos detalles son que en ocasiones hay bugs donde te caes en lugares que no te deberías de caer. También que algunas partes están mucho más difíciles de lo que deberían, y hay ciertas partes que rompen con lo bien diseñado del gameplay. Y encima de todo, este juego tiene quizás la peor batalla final que he jugado en un videojuego. El jefe final de este juego tiene una mecánica de juego, la cual solo existe en esta misión, y la verdad es horrible. Quien pensó en este jefe final para un juego tan genial como este, debería ser despedido y expulsado de la industria de los videojuegos. Sí, en verdad me enojé con esta parte. Pero no importa, eso no me evita recomendar este juego que sin duda alguna, me ha hecho prestar mucha más atención a Sonic, y querer jugar sus juegos pasados de nuevo. Y no, no me interesa todo lo demás de este héroe, como lo son el anime, o sus caricaturas, o sus cómics, o el mundo extenso de los fanáticos que nos siguen. Lo único que me interesa decir, es que este juego es una experiencia fantástica, y que es recomendada a cualquier videojugador en general. Así que si nunca has jugado un Sonic, créeme que este es el lugar correcto para empezar. Juégalo por el diseño de niveles. Juégalo por la legacía de una de las mascotas más importante en la industria de los videojuegos. Juégalo por misiones únicas como City Escape. Juégalo para escuchar un soundtrack por demás increíble. O juégalo simplemente, porque el juego sin duda se lo merece. Sonic se lo merece. Sonic se lo merece. Gracias por ver el video.